¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con otra frutita. En este caso, se va a ir en especial a mi pueblo. Va por todos vosotros. Que está en el Alto Aragón Soy de Frula, que es un pueblo Que está en el Alto Aragón Comarca de los Monegros Pueblo donde nací yo Pueblo donde nací yo Soy de Frula, que es un pueblo Que está en el Alto Aragón Va por todos vosotros. Amén. Amén.